Bienvenidos a Contacto Informativo. A continuación, una lamentable noticia. Raúl Antonio García, conocido como el Superman García, falleció esta mañana luego de perder una lucha por varios meses contra el cáncer. El ex portero de Club Deportivo Águila y de la Selección Nacional falleció a sus 55 años. La noticia fue dada por su hijo Raúl García Jr., quien lo acompañó en este largo camino del cual el pichi se mantuvo con la mayor fuerza posible. La enfermedad fue detectada en febrero de 2017, momento en el cual inició una lucha exhaustiva con quimioterapias, operaciones y recaídas, a lo que García siempre enfrentó con tranquilidad y optimismo. Las muestras de condolencia en las diferentes redes sociales no se han hecho esperar, así también Deportivo Águila, que se manifestó lamentando esta noticia. Hasta aquí esta información lamentable, ya que fue un gran baluarte de Club Deportivo Águila y de la Selección Nacional, defendiendo la casaca negro-naranja y por supuesto el escudo azul y blanco de nuestra selección.